Antes se llamaba Grey Chic, luego pasó el nombre a Rufus Cap, creo, pero debemos confirmar que Rufus Cap es facultativo de bambú, o casi obligatorio, porque puede salirse del bosque de bambú, se va a forrajear y otra vez regresa. No te quiero un minuto nada, voy a cambiar, para que vean, cuidado, un minuto de su yapa, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!